El presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden participaron en foros públicos televisados el jueves, eventos que se dieron por separado ante la cancelación del segundo debate presidencial. Trump, desde el Museo de Arte Pérez en Miami, a través de la cadena NBC, defendió su gestión de la pandemia y dijo que la cura no puede ser peor que el problema. Además, condenó el supremacismo blanco, así como a los grupos radicales. Reconoció que arrastra una deuda millonaria, pero le restó importancia y descartó divulgar sus declaraciones de impuestos por el momento. Biden, quien participó desde Filadelfia, la primera parte del evento estuvo dedicada a la pandemia y a la crisis sanitaria a la que está haciendo frente la población estadounidense. El ex vicepresidente criticó la actitud del presidente Donald Trump al no impulsar medidas más severas para afrontar la pandemia. A su juicio, el mandatario estadounidense debe predicar con el ejemplo, llevando una mascarilla como medida de prevención y así crear conciencia entre la población. La economía y la discriminación racial fueron otros temas abordados en conjunto con el periodista en jefe de la cadena ABC News, George Stephanopoulos. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.